Un 10% del presupuesto destina este año en Darribia a juventud, comercio y turismo y sobre todo servicios sociales. Más de dos millones y medio de euros con los que el gobierno que dirige Aitor Queregeta busca hacer frente a la precaria situación de muchas familias empeorada en los últimos tiempos con la crisis económica. En caso de que hubiese que ampliar alguna partida, no dudaremos en ampliarla. Somos conscientes de que no podemos solucionar todos los problemas sociales de Darribia. Pero en todo aquello que sea de nuestra competencia, asignaremos las partidas necesarias al respecto. Desgrosado por departamentos y bienestar sociales, el que mayor partida se lleva, alrededor de un millón y medio de euros. Los distintos programas ofrecidos con el consistorio como Calescalé o Puerta a Puerta, se llevan la mitad de este dinero, junto con ayudas a ONGs y demás. Juventud y Prevención Comunitaria cuentan también con un incremento en este 2009, un 8% más que en el ejercicio anterior. Cabe destacar que este año se celebra el décimo aniversario de Prevención Comunitaria, por lo que está prevista la redacción de un libro en el que se pueda ver el trabajo realizado en la última década. Todo ello después de la aprobación en pleno de un plan de Prevención Comunitaria. Por último, en el área de comercio y turismo son varias subvenciones que se otorgan. El Campeonato de Pinchos, la Quincena Gastronómica, el Concurso de Quesos o el Festival de Blues, entre otros. Pero este año se añade una partida para un libro sobre la historia de la ciudad y un DVD, sumado todo ello a una aportación económica a Iger y a la Asociación de Hostelería Donda Rivia.